No se tarden mucho, por favor. Oiga, oiga, se lo dejo. Híjole, damita, ¿dónde quieren? No hay lugar. No me voy a tardar nada más volar aquí arriba, te la apretes, los trates son muy corratidísimos. Si no es por mí, es por la lúa. Ya, nene, no sea maldito. Nene, pero apúrese. Se le encargo muchísimo, ¿sí? Gracias. ¡Búrrele! Ya veo como no me tardé. Muchísimas gracias. Gracias, qué lindo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.